En todo el territorio del país existen estos espacios comunitarios o clínicas de alcohólicos anónimos y otras organizaciones semejantes. El modelo ahí funciona desde hace varias décadas, es un modelo de apoyo de pares, asistencia mutua o ayuda mutua. Sin embargo, han proliferado desde hace varias décadas estos servicios de internamiento temporal, los llamados anexos, donde no existen prácticas reguladas y no ha habido nunca por parte del gobierno un esfuerzo de regular, de profesionalizar estas prácticas. La Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que próximamente se integrará junto con los servicios de salud mental en una sola entidad, está trabajando ya en este acercamiento para lograr no sólo regular, sino profesionalizar y tener justamente… Nos tenemos que anticipar al crimen recuperando a estos jóvenes para el bien de ellos mismos, para el bien de la sociedad, para el bien de las comunidades.